En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica y la teoría constituyen dos realidades autónomas para generar el conocimiento significativo y así permitir a los estudiantes poder desarrollarse en las diferentes áreas. La Universidad Gerardo Barrios hace más de 10 años en el currículo de estudio de sus asignaturas incluye tecnologías que permiten modelar y representar diferentes escenarios y comportamientos de procesos, de sistemas y actividades de carácter individual o empresarial. Esto y más lo puede lograr a través de la utilización de simuladores. La Facultad de Ciencia y Tecnología, comprometida con el desarrollo profesional de sus estudiantes, brinda herramientas de simulación que permiten lograr la sinergia entre la práctica y la teoría en las diferentes áreas de formación, como programación, electrónica y áreas de las redes informáticas. A continuación, se visualiza el simulador de Packet Tracer, una herramienta invaluable para aprender los conceptos fundamentales y aprender a trabajar sobre el stack de protocolos y cómo diseñar soluciones de conectividad para hogares, empresas y ciudades inteligentes, incluyendo la parte de sensores, actuadores y microcontroladores de la tecnología IoT. A través de este simulador, nosotros podemos lograr incluir algunos sensores y actuadores, por ejemplo, simular en el volcán de Chaparrastique, que hay un sensor que mida el nivel de toxicidad en el ambiente y pueda alertar a las personas, así como también poder colocar algunos sensores en lugares estratégicos de nuestra ciudad, en el caso del río de San Miguel, donde éste se desbordan y las ciudades aledañas, pues, o las colonias aledañas, puedan informar de que cuando se haya desbordado este río, así mismo aprovechar algunos recursos como en el volcán de Conchagua, poder montar a través de la tecnología IoT, una solución que pueda alimentar a un banco de baterías y ésta puedan alumbrar algunas ciudades. Y así mismo, pues, sabemos que en nuestro medio, el fenómeno de la lluvia que no se da muy seguido, cómo hacer para que los cultivos puedan tener el agua necesaria, proveer de eso que nosotros estamos necesitando. El acceso a estas herramientas tecnológicas como los simuladores, puedes tenerlo formando parte de los estudiantes activos de la Barrios. ¡Gracias!